Con la pata de Con la pata de Galica Estudio Ara Laica mía no escute la cora Laica mía no escute la cora Chuala mo chanatare Maire haamara que no hay har bolale Phacar yo poni con la pata de Maire haamara que no hay har bolale Phacar yo poni con la pata de Phacar yo poni con la pata de Tijia sa tavela su tela sa hati que Pura badanía toharata Maire haamara que no hay har bolale Phacar yo poni con la pata de Maire haamara que no hay har bolale Phacar yo poni con la pata de 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 Maire haamara que no hay har bolale Phacar yo poni con la pata de Maire haamara que no hay har bolale Phacar yo poni con la pata de 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 Maire haamara que no hay har bolale Phacar yo poni con la pata de Maire haamara que no hay har bolale Phacar yo poni con la pata de Phacar yo poni con la pata de No hay qamí anas tu te la la cana Chhuwan la boch no poni con la pata de ¡Suscríbete al canal!